Te juro que se están burlando de mí. Este hermano está loco porque entonces me voy y no le entrego el delivery. Amigos, hola. Hoy estoy empeñado en que ustedes conozcan cómo es un día de trabajo como repartidor de bicicleta aquí en Viena. Pero va a ser un día sin filtros, en el sentido de que no voy a salir en el mejor día para mostrarles todo bien bonito, sino que literalmente voy a grabar cuando no tengo ganas de trabajar casi porque es un día frío con posibilidad de llover. Es invierno. Y creo que estos son los días en los que este tipo de trabajo se vuelven más malucos. El cielo está lleno de nubes. Mientras uno esté bien abrigado, trabajar de repartidor no es un problema. Y si llega a llover, pues toca tener cuidado, manejar con precaución. Pero bueno, ya les iré mostrando. Vamos a eso. Amigos, el primer paso para iniciar mi trabajo es conectarme a la aplicación. Ya lo hice. Y básicamente esperar la primera orden. Ya salga la primera orden. Hoy no está haciendo tanto frío, así que no me voy a poner esta debajo de esta. Yo no soy mucho de creer en los amuletos, pero no sé por qué siento que a veces cuando llevo dinero en cash, en efectivo, en mi bolsillo me dan más propinas. Así que me voy a meter esta moneda de dos euros en mi bolsillo. Es una tontería yo creo porque igual hay días que me he ido con monedas en el bolsillo y no me dan nada. Y ya tengo la dirección puesta. Primer delivery recogido. Ahora vamos a entregarlo. Es un trabajo muy sencillo. Básicamente es ir, recoger el delivery del restaurante y luego ya llevarlo a donde lo estén pidiendo. Es supremamente sencillo. Hoy dije que iba a ser un día sin filtros en el sentido de que este es uno de los días malucos que puedes tener trabajando como repartidor. Y es que haga mucho frío, aunque no está haciendo tanto como pensé. Y aparte de eso que el clima no esté tan motivador porque el día está gris. Pero hay días peores, honestamente. Por ejemplo, mañana, según el clima, la meteorología va a llover bastante. Entonces mañana puede que me moje. El viernes también va a llover. También puede que me moje. Hoy parece que no llueve. Pero lo que también es cierto es que mientras uno esté bien abrigado no tendría por qué sufrir tanto. Porque honestamente, mientras no sientas frío, no se te va a hacer tan intenso. Yo aprendí eso con el tiempo. Llevo ya un tiempo largo trabajando como repartidor. Y al principio no me cuidaba tanto del frío. No sabía tanto. Y ahora que ya tengo más conocimientos, que ya tengo experiencia, que he aguantado tanto frío sin saber. Ya ahora me abrigo súper bien y la verdad se me hace mucho más manejable el invierno. Aunque obviamente lo que te digo. Pero la lluvia es estresante porque te puedes caer, porque hay que tener más cuidado. Pero bueno, todo es de precaución. Estoy esperando que caiga el siguiente delivery. Ah, bueno. Acaba de salir. Y también está cerca. De hecho, hoy están cayendo cerca los deliveries. Así que no está tan maluco el día. Amigos, esto estuvo rápido. Ya tengo el segundo delivery y vamos a entregarlo. Oigan, yo no les dije algo que pasó antes de empezar el turno. Bueno, antes de recibir la primera orden. Y es que la empresa se demoró aproximadamente una hora en darme un delivery para comenzar a trabajar. No es común que hay que esperar tanto tiempo en recibir una orden. Pero cuando ocurre esto no hay problema porque uno sabe que igual están pagando por ese tiempo que está esperando. En este momento están haciendo 6 grados y con sensación de 3. Así que realmente sí está haciendo frío. Pero como estoy también abrigado, pues no lo siento así. Amigos, llevo esperando tiempo a que me salga el tercer delivery. Ya salió y con este terminamos. Vean, estuvo fácil porque casi no vieron órdenes. Vamos, vamos a terminar esto. No quiero más semáforos. No quiero más pero me tocó otro. No contesto. ¿Qué? Qué locura. Sonó como que alguien hubiera hecho pi. O sea, no fue una contestadora. Fue la persona. Se está burlando de mí. Contesta. ¿Aló? ¿Aló? Te juro que se están burlando de mí. Amigos, o sea, literal alguien contesta y hace pi. Bueno, pero es el delivery de esta persona. Este man está loco porque entonces me voy y no le entrego el delivery. ¿Qué es esto? No. Ahí está. ¡Danke! Queridos amigos y amigas, ya son como las 4 de la tarde. Ya todo está oscuro, estamos en invierno. Les quería contar. Bien, el objetivo de este video no era simplemente mostrarles cómo hago mi trabajo, sino realmente mostrarles la realidad de lo que significa migrar cuando estás aquí sin un título convalidado o sin haber venido con una empresa y tener un trabajo como profesional, sino que vienes en la búsqueda de un oficio. En este caso, yo soy repartidor y me he quedado en este trabajo durante un buen tiempo desde que llegué a Austria porque, honestamente, es un trabajo muy cómodo a nivel de flexibilidad y algunas otras cosas que, en serio, me gustan mucho y que no podría ser otro tipo de trabajos. Obviamente, también quería mostrarles lo malo, que es la parte esa que todo mundo se imagina de ser repartidor y es, estás en la calle, tienes que enfrentarte a los días fríos, a la lluvia, a la nieve, a lo que te toque. Y esa es una realidad que no puedo borrar y que no puedo decir que esto todo es perfecto porque está ahí. Cuando vienes como migrante, posiblemente, si no vienes con una empresa, si no vienes con un trabajo como profesional y vienes como estudiante y tienes la oportunidad de hacer algo extra, seguramente esos son los tipos de trabajos que vas a encontrar por ahí. O también, si simplemente vienes con documentación, como el caso mío, y a buscarte un poco de la vida haciendo un oficio, pues este es el tipo de trabajo que puedes encontrar. Entonces, es parte de esa realidad que queremos mostrar y es porque estamos tratando de que en este canal cada vez mostremos más y más sin filtro lo que es vivir en Austria. Y lo digo, no es que nosotros mostremos las cosas con filtro todo el tiempo, sino que es que uno siempre quiere mostrar lo bonito porque naturalmente uno no quiere compartir aquí como energía negativa todo el tiempo. Y tampoco quiero decir que vivir en Austria sea algo negativo todo el tiempo. No, esto es un país maravilloso. Pero a lo que me refiero es que hay cosas malas que a veces uno como que no mostremos eso porque no. Pero al final hemos tomado la decisión de que es necesario que ustedes conozcan la realidad, que ustedes conozcan la realidad entera de lo que significa vivir en Austria en toda su definición. De hecho, Sandra va a subir un video también mostrando su trabajo, cómo es su día a día, su día rutina en este país. Y algo importante, si alguno o alguna de ustedes quiere trabajar como repartidor o repartidora, les dejo el link en la descripción para que apliquen a la empresa y si hay vacantes en la ciudad en la que ustedes estén, Viena, Grass, Lins, pues apliquen a través de ese link. Aparte de que si lo hacen con ese link, voy a ser súper honesto. La verdad es que ayudan a este canal porque supuestamente a quienes referimos personas con nuestro link y todas las cosas nos dan una bonificación. Así que bueno, no estaría mal. Así nos apoyas para seguir este proyecto. Y bueno, no sé si tengan dudas, las pueden dejar en los comentarios. Y cualquier mensaje que ustedes, experiencias que se han vivido con migrantes, también compartanlo con la comunidad. La idea es que la gente se entere bien de lo que significa migrar, que tiene sus cosas muy bonitas, pero también es una realidad que es importante y es esa parte que no es tan buena como el invierno, cuando todos los días o la mayoría de los días son grises y no hay casi luz. Amigos, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!